Para hoy, el posible ciclón tropical generado a partir de la baja presión existente en el Caribe se ubicará entre el sureste del Golfo de México y el norte de Yucatán, condiciones que mantendrán el potencial de tormentas puntuales intensas acompañadas de actividad eléctrica, así como rachas fuertes de viento sobre los estados de la península de Yucatán. Por otra parte, la zona de convergencia intertropical mantendrá el ingreso de velocidad, reforzando el potencial de tormentas muy fuertes a puntuales intensas, sobre el sur y sureste del país. Finalmente, para estados del occidente, centro y noreste del país, se prevén lluvias con algunos chubascos, debido a un canal de baja presión en el interior del territorio.